Hola chicos, estoy comenzando a dejar un nuevo video para que no, ya se que ya saque uno hace poquito tiempo Más exactamente como vamos a hacer, como 3 horas, pero voy a sacar este ahora Voy a jugar mi trash y a ver como vuelve bien Es un poco complejo, voy a jugar pero no te acostumbras, esta vuelta es que no es muy fácil Comerciales Voy a quitar comerciales Vamos aquí Voy a jugar por un poco Nuestros色 Voy a dejar un poco Así es lo pueden hacer muy bonitos como hay esta cosa esta ya no se va bueno y yo casi ya no me he puesto por eso es que estoy perdiendo un poco por eso estoy perdiendo un poco por que hace rato no vuelvo a esto no 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 No, 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 no. está un poco en serio, está complicado voy a pasarme todo esto ya estoy lleno no me voy a morar casi tiempo yo le voy a pasarme todo a la primera biblia voy a perder ni más si lo hago le voy a dejarle un black si me pasa todo es que me quise ir perdiendo niños y me tengo que dejarle un black no se me pasa mucho se me cuesta trabajar ya no lo estoy me cuesta esto que me dice me cuesta trabajo ni más o trabajo y ganar esto por favor que los signos lo se duelen porque esto está súper difícil esto está súper difícil esto está súper difícil esto está muy complicado chicos ya vuelvo chicos aquí seguimos vamos con el 5 no puede seguir no no me cuesta no no Uy, casi pierdo, casi de su pierda, que pausa, ya no puedo dar pausa, ya voy a jugar este nivel, ok, ya no logre pasar este nivel, este nivel es un poco difícil, pero como definitivamente que pasa todo, ya no puedo dar pausa, ya no puedo dar pausa, ya no puedo dar pausa, ya no voy a perder, no lo sé, es que lo que veo muy difícil, es un poco complicado, es que puedo dar pausa, se es emperderme, por favor de menos un like se yo pase, todo, toda esta cosa, todo todo, ya esto, pues ni siquiera lo puedo hacer, pero todo esto, me lo puedo Sin perder ni más Está un paso complicado Es un poco complicado, ¿sabes? ¿Por qué no hay que pasar? Está un poco complicado Estás cerca de la jugada No, no, no lo más ¿Por qué no hay que pasar? Estampado con mi casa Estoy como mariendo pero ya saben cómo es radio Paso Se oscuro que estoy jugando esto, yo no estoy viendo un video Estoy jugándolo así Me había descargado este juego Muy buen juego Se lo recomiendo, este juego se lo recomiendo Es un poco difícil, se trata de tocar para un lado, para un lado y así Es complicado Pero también chabro cuando uno ya no logro captar como es Y así que hasta la próxima Adiós Juego No Voy a empezar No puede ser No creo que eso es un beso ya que voy a hacer algo Me pica la nariz para la guata Solo porque me está rascando la nariz, sinceramente Me me está pica la nariz Uy, no puede ser Ahora si ya me la rasqué, la nariz La llamada puede ser la nariz Uy, yo voy a llegar Eso es porque está bueno Ya no voy a hablar Ahora concentrarme Si, vale No es contento Ya no me voy a dejar Ahora voy a concentrarme Para despejarme Esto Si, si se juega Yo voy a contar se puede publicar cuando nos ha dado vamos a dar el demonio por favor se puede sostener el sin perder el demonio listo vamos a seleccionar el sin perder no se Community sin perder ni una vez en serio ahora esta un poco complicado porque es que miren chicos como quiero que jugara una vez voy a jugar ya llevo 10.000 de video asi que voy a jugar estos dos niveles sin perder y tambien voy a jugar este aca bajito y voy a posarle cuando ya este listo bueno chicos pues no no puedes seguir jugando pues porque no se que haria descargar rapido esa cosa y pues antes me voy a despedir pues muestro este video porque no puedo en internet para volver a descargar esa cosa ahora ya me esta cogiendo si no me cogí en internet miren chicos que no me dejo no me esta cogiendo muy bien en internet pues pues pero bueno entonces me quedo con ustedes y y y y no y y y y Ahora fue enviado el video conmigo Es el nuevo video de Fifaer Estos son villanos creo yo, supongo yo Estos son villanos Y mira, ninguno Antes tenia 5 Bueno Entonces Vamos a tomar coche Con el siguiente video Vamos a tomar coche Con el siguiente video Un saludo Un saludo